Nos quedamos solos en la defensa de nuestro país. ¿Quién está dispuesto a luchar con nosotros? No veo a nadie. Hoy he preguntado a 27 líderes europeos si Ucrania estará en la OTAN. Todos tienen miedo, nadie responde. La calma de sus palabras contrastaba con la desesperación de su mensaje. Este jueves, desde Ucrania, resistiendo la arremetida rusa, el presidente Volodymyr Zelensky imploró una y otra vez por ayuda, asegurando que el mundo le ha dado la espalda. La declaración del presidente estadounidense tras la invasión ordenada por Putin parecía confirmarlo. Nuestras fuerzas no están ni estarán comprometidas en el conflicto con Rusia en Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa a pelear en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a esos aliados en el este. La pregunta que sigue a sus declaraciones es evidente. ¿Qué explica esta bofetada al llamado ucraniano por refuerzos? La respuesta parece ser tan simple como desoladora. El riesgo de un escalamiento, de un choque directo a Estados Unidos con Rusia, que pudiera llegar al uso de armas nucleares tácticas y escalar eventualmente a un conflicto nuclear, hace que sea simple y sencillamente imposible intervenir ahí. Estados Unidos actúa más bien por intereses geopolíticos, gravitar en zonas determinadas, como lo fue en Afganistán, lo fue en Irak, pero nadie va a ir a morir por Ucrania. Al temor de un retorno al escenario mundial de la Guerra Fría, se suma el hecho de que, pese a diversos intentos por conseguirlo, Ucrania no es parte de la OTAN. Eso significa que el organismo no aplicará el artículo quinto de la Carta Atlántica, que obliga una defensa colectiva de los aliados en caso de que alguno de ellos sea atacado. Pero enviar tropas no es la única vía para ayudar a Kiev. Este viernes, los líderes de la OTAN, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, participaron virtualmente de una cumbre de emergencia para analizar precisamente la respuesta del organismo a la guerra iniciada por Putin. Los aliados de la OTAN activaron nuestros planes de defensa y como resultado estamos desplegando elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN en tierra, mar y aire, para fortalecer aún más nuestra postura y responder a cualquier contingencia. La fuerza de respuesta está integrada por 40.000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario en un par de días. Activarla supone poner en alerta máxima a miles de tropas y un centenar de aviones en 30 posiciones diferentes para reforzar la seguridad de los países aliados del Atlántico Norte. Es la primera vez que se produce el despliegue de estas fuerzas. Es una respuesta importante, un símbolo muy potente que trata de ponernos un coto de contención para evitar el desborde de la crisis ucraniana. Y aunque la medida no significa poner tropas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, el organismo asegura estar enviando armamento al país para su defensa. Los aliados de la OTAN tienen y continúan brindando apoyo militar, pero también diferentes tipos de equipos a Ucrania. Eso también incluye sistemas de defensa aérea. Le transfirieron cantidades considerables de armamento, armamento de tecnología punta, misiles antitanques Javelin, cohetes descartables Enlo, todo lo cual es armamento muy caro, muy sofisticado, que no se les porta a cualquiera y en cantidades gigantescas. Una buena parte de los tanques rusos ardiendo probablemente corresponden a esas armas. Por lo pronto, mientras las fuerzas ucranianas resisten con esas armas la embestida rusa, en las calles de Kiev civiles esperan con escopetas y molotov el ataque de un país cuyo poderío militar los cuadruplica.